Hola mi amigo de Gol Viral, bienvenido a un contenido más del canal. Iniciamos con la edición del día. Aunque muchos hinchas de la selección peruana se quedaron con un sinsabor por la ausencia de Oliver Son en los partidos ante Chile y Argentina, el defensa rompió su silencio para aclarar todo lo que charló con Juan Reynoso durante la reciente fecha doble de eliminatorias. En una extensa entrevista al diario Bol de Dinamarca, el jugador de Silkeborg explicó que antes de pisar el suelo peruano tuvo una conversación con Juan Reynoso para dejar en claro que su primera llegada será como adaptación a la blanquirroja. Era parte del plan, hablé con el seleccionador nacional antes de ir allí y para mí era importante sentir y ver todo porque era un cambio cultural, explicó Oliver Son. Además agregó que supo que la afición esperó verlo en acción con los colores de Perú, aunque había algunos peruanos que creían que yo debía ir allá y ser el gran jugador, me alegro mucho de haber ido allí y haber sentido la diferencia. Sostuvo emocionado el defensa de 22 años. Eso sí, Oliver Son dejó en claro que se quedó con las ganas de salir al campo y pelear por la blanquirra. Entonces, ¿todavía hay sangre en el diente? Sí, maldita sea, fue realmente genial, enfatizó el jugador de la selección peruana. El lateral derecho asumió su primera convocatoria con Perú, pero la intención es que el futbolista natural de Dinamarca siga integrando la lista de Juan Reynoso en el largo de la etapa clasificatoria. ¿Cuál es el valor de Oliver Son? Según el portal Transfermarkt, Oliver Son tiene un valor de mercador de 800 mil euros a sus 22 años de edad. Ustedes no saben cómo trabaja el entrenador, por eso reclaman. Entonces, si eso no es una declaración de apoyo al DT... Pero, claro, claro. Por eso, si eso no es una declaración de... Pero, yo eso lo entiendo perfecto, pero ¿en qué momento está en tela de juicio? Yo no tengo ninguna duda que Juan trabaja. Caramba, es el Chile más gris que he visto en mucho tiempo. Yo creo que comparado con el Chile de Reynaldo Rueda, apático, gris esa selección. Sí, duele esa derrota, por supuesto que duele. Nunca ha ganado Perú en Santiago. Esta era la semana... Bueno, ya está, no se hizo. No, claro, ya está, no se hizo. No tiene sentido, pero regresando a lo que mencionabas de André Carrillo, o sea, en realidad va muy acorde a lo que todos manejamos como información. Creo que lo que es contraproducente, y me lo han marcado jugadores que han trabajado con Juan, es que Juan mapea todo. Entonces, no hay factor inventivo del jugador. Todo está trabajado, todas las posibilidades de situación. Pero tenés otro nombre, Tali. Tiene mapeado todo, pero le da la responsabilidad a Polo de ser titular y no rinde. No, pero eso es otra historia. No funciona, Loyola. Es muy del gusto personal de Juan, eso es evidente. Juan lo hace arrancar con perfil cambiado, lo hace arrancar de extrema por derecha, y tú ves las actuaciones de Polo y no ha demostrado un titularato a nivel selección, que es un buen jugador, lo vemos en la U resaltando sin duda, pero las eliminatorias son totalmente distintas. Ahora, el tema es, ¿hay tiempo para ese trabajo que pretende Juan? No sé si hay tiempo, yo no sé si hay tiempo. Es que a ver, lo que hay que hacer es, hay que sacar adelante esta fecha que viene. Como sea. Hay que sacar adelante esta fecha que viene. Tras jugar con la selección peruana, los partidos ante Chile y Argentina, Paolo Guerrero regresó a Ecuador para sumarse a los trabajos de Liga de Quito. Precisamente, el cuadro blanco se medirá contra Emelec este domingo 22 de octubre en uno de los encuentros más atractivos del fútbol ecuatoriano. Según los reportes de los medios ecuatorianos, Paolo Guerrero no será parte de estos partidos. Mister Offsider indicó que el delantero peruano será reservado por LDU para el duelo ante Emelec. El portal detalló que Paolo Guerrero sintió el trajín de la fecha doble de las eliminatorias y tiene un golpe leve en el tobillo. Por esa razón, Luis Zubeldía decidió no arriesgar al atacante. Ecuagol también informó sobre el golpe que sufrió Paolo Guerrero en el tobillo. El medio ecuatoriano agregó que el entrenador de Liga de Quito quiere cuidar al delantero para la final de la Copa Sudamericana. Se realizará el 28 de octubre. ¿Por qué Paolo Guerrero no jugaría ante Emelec? Según indicaron desde Ecuador, Paolo Guerrero habría sentido el rigor de la fecha doble de las eliminatorias 2026. Por ese motivo, su entrenador en Liga de Quito decidió que es oportuno que descanse. Luis Zubeldía considera a Paolo Guerrero pieza importante en su sistema de juego, por ello no lo quiere arriesgar. El director técnico entiende que el delantero debe llegar a la final de la Sudamericana en su plenitud física. Y tú, mi amigo, estás de acuerdo con las palabras de Oliver Son sobre su primer llamado a la selección peruana. ¿Fue justo que viaje desde tan lejos para no jugar un solo minuto? Déjame tu apreciación al respecto y además comentamos si Paolo Guerrero saldrá campeón con Liga de Quito en la final de la Copa Sudamericana. Nos veremos muy pronto con más contenido aquí en tu canal preferido Gol Viral.